Mira como se baila, es fácil y sencillo, son pasos divertidos, lo bailan grandes y niños. Mira como se baila, ven báilalo conmigo, son pasos divertidos, báilalo con tus amigos. Así, 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 comenzamos con los pies, mueve los pies, mueve los pies, ahora las rodillas con buen ritmo, muévete, moviendo la cintura, la cintura moverás. Estos pasos divertidos, sé que te gustarán, juntamos las dos manos y hacemos viboritas, ahora como un pollito voy moviendo las alitas. Un paso de pingüino, que chistoso bailo yo, estos pasos divertidos, mis favoritos son. Pasos divertidos, pasos divertidos, pasos divertidos, mis favoritos son. Pasos divertidos, pasos divertidos, pasos divertidos, así los bailo yo. Así, 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 comenzamos con los pies, mueve los pies, mueve los pies, ahora las rodillas con buen ritmo, muévete, moviendo la cintura, la cintura moverás. Estos pasos divertidos, sé que te gustarán, juntamos las dos manos y hacemos viboritas, ahora como un pollito voy moviendo las alitas. Un paso de pingüino, que chistoso bailo yo, estos pasos divertidos, mis favoritos son. Pasos divertidos, pasos divertidos, pasos divertidos, mis favoritos son. Pasos divertidos, pasos divertidos, pasos divertidos, así los bailo yo.